¡Bien! 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 ¡Gol! 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 Bueno, seguimos con otra categoría, en este caso de la U13, la cumbre contra Capiz del Monte, y estoy amistoso en esta oportunidad, en esta tarde dubiosa, en la cumbre. Se está preparando el próximo encuentro, la U15. Por supuesto que la biblioteca, en la primera fecha de enfrenta, el equipo con Casaca Azul, de Capiz del Monte. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Agarramos la pilota? Si la agarramos y corren No se quieren tomar ruedas de la pilota Oye ahora si me tengo jugada, me voy a quedar hasta por aquí Vamos a poner un poco a la piscina de dios Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!